¡Muy bien! ¡Vamos a comenzar! ¡Llegó la hora, Boltrip! ¡Vamos, mostrémosle a todos qué tan fuerte eres! ¡Hola! Mi nombre es Bolt y mi actividad favorita en la vida es el Payblade. Con tu corazón de ganador, brilla alto, mucho más alto que el sol. Nunca bajes la mirada, nada te va a detener, solo sigue y confía en lo que sabes hacer. Mil veces te puedes caer, pero ten la certeza que todo está bien. A veces tienes que perder, pero solo espera lo que viene después. ¿Por qué?